¡Vive! 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 Baila, vino Ay, mi gente no me entierre, baila Yo no quiero que me tiren Y que tiren mis cenizas Baila tanto, por favor El río se va a poner Después se me vea con cero El agua es la licorrea Y al instante en el cielo Y quiero que tú te volvieras Baila tanto, por favor Un besito, un besito, un besito, un besito Ay, mi gente no me entierre, baila Baila tanto, por favor El río se va a poner Un besito, un besito, un besito 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 Un besito, 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 ¡Vamos! 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 Ok, síguelo ahí Ahora sí se rompó la voz Sigue, no lo bajen Sigue a fin, sigue todo Ahí se va haciendo Lo que viene se llama el baile de escutivi Yo sé cómo te gusta el recuerdo Se lo ha hecho por ahí Lo ha bailado, usted también lo ha bailado Ok ¿Más dibujos lo ha hecho por ahí? Por las noches, en la madrugada En el ascensor, bueno, no sé en la piscina, no sé Y esto dice así, yo cuento tres Ok Cuento tres Entrada y salida Dígame que vamos a hacer el escutivi Ven a mí Dígame Y esto dice así Vale bola Ajá Uno, dos Y Una manita Una manita allá Una patria un manita Otra patria un manita Es la cosa ¿Ya se lo aprendió? ¿Seguro? ¿Ah? Al revés Eso me decían anoche, al revés Pero yo no quise Vamos a hacer de nuevo Aprétaselo bien, mujeres Los caballeros también Porque voy a sacar los caballeros a bañar acá A ver si la mujer se amaña O no se amaña Ah Si la tienes feliz o no la tienes feliz Y esto es el sabroso Uno Dos Y Una manita aquí Una manita allá Una patria aquí Otra patria allá Yo me juro que me da sus siete mujeres acá Yo no sé cómo van a ser las autoridades Mira, llegó la primera Llegó la segunda Dame la primera caballera Pónganse para acá No, pónganse para acá Ay Dios mío Qué malo pueblo Ahí la mar Dios mío Y yo con este frío Mira Vamos a caer Vamos a caer Dice Allá Pa' acá Pa' acá Pa' acá Usted también Allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Eso, caer Que ahí es sabroso El que no levante la mano Porque ¿Cómo se dice aquí? ¿Aquí? Soquilla ¿O qué es lo que le dice? Un mal o dos Ajá 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 ¿O está enchilado? Ajá 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 Ok Mujeres Ponen la tensión Me voy a correr para acá Cuidado Eso, ahí Me va Uno Dos Y Una manita aquí Una manita allá Una manita aquí Otra manita allá Un diviso 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 Ahí al baño No sé qué va Pero Parece que me va No sé Para qué la corriente Para él corriente Un cable Un radio De electricidad De otra cosa ¿Ah? ¿Cómo? Vacación Torero Ya la cantamos Te reto Que qué Te reto Que Pese No sé No sé No sé No sé No sé No No manches Ándale Ándale Ahí No sé Ok Igual de nuevo Uno Dos Y Una manita aquí Una manita allá Una patrita aquí Otra patrita allá Yo estoy triste Yo quiero algo más sensual Haga de cuenta Haga de cuenta que usted le está bailando a su novio o a su marido Haga de cuenta que está en el general En la copa Y le va a hacer un show así bien sabroso a mi marido Pero me voy aичесc studio Oye Se me la cuvaya Qué Seguidense, uno, dos, uno, dos... Una vez más Como dicen por ahí no jodemos más Ahora mirándose allá mis reyes Ahora hacia la bandera de México Vamos a hablar de la patria Eso Ay Dios, no estoy mal con esto hoy Por Dios que a ti no te voy a tener pesadillas Y esto es ser bien sabroso Uno Dos Y Una manita aquí Una manita allá Una manita aquí Una manita allá Usted viene, usted viene 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 Ay Dios Ahora el cristiano que te cae bien Hay que agarrarse uno Y usted en la gallega ¿Ah? ¡Ay Dios mío boletito! ¡Anda! ¡Ay Dios mío boletito! ¡Otra vez más! Ahora mirándose al frente Ya tú y lo gozó, ya tiró Ojo a la mujer que está al lado Y es lo que tío, está acá Ok Papi Última vez Yo voy a otra cosa, hay una coña adicional que dice Ok, espérate todavía Ok Uno, dos Y Una manita Pura marita ya 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 ¡Vamos! 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 El finón como guerra El finón como guerra El finón como guerra El finón quecess沒有 ¡Ahí te cambié el sentidito! Bonito, 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 bonito Bonito, 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 bonito Ahí te sorbíe el semillito ¡Abra! ¡Abra los míos! ¡Muchas gracias! ¡Mirad la pastilla! ¡Los dos! ¡Los dos tan breves! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Viva Benito! Un aplauso para la presa de Silvia Gracias al licenciado ¡Que lo venía! ¡Y querido Benito! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos!